pues impulsar con un estilo diferente estas presentaciones gratuitas al aire libre donde se disfruta cafecito, vinito, antojitos y ahora en el Parque de la Ruina a las 7 y media mañana todos invitados Martín Solares, ahorita le voy a hablar más de quién es Martín Solares el alcalde de Cajeme Faustino Félix, ¿cómo estás? Buenos días Faustino Buenos días Luis Alberto, buenos días a todos los escuchos del proyecto Ponte Igualmente Faustino, ¿cuál es tu valoración de lo que ocurre en Cajeme Faustino? Se ha debatido mucho en los últimos días, en los últimos meses de la situación del municipio ¿Qué es lo que está ocurriendo desde tu punto de vista? Bueno, tenemos un problema muy serio, una disputa entre grupos delictivos una disputa que va a nivel banqueta, no territorial lo habíamos comentado hace unos meses en el mismo programa todo derivado del alto consumo de cristal, de droga que se tiene en la región y bueno, hemos visto como en las últimas fechas o sea, sobre todo en el que va del 2017 como esto ha escalado, la violencia entre estos grupos y obviamente con la afectación propia que le hace al municipio no solamente en imagen, sino en la tranquilidad que todos los cajemen que se merecen tenemos un problema muy serio, estamos afrontándolo estamos enfándole de frente con estrategia pero también abocándonos a la parte de las medidas preventivas que nos deben ayudar a recuperar el entretejido social porque gran parte del problema deriva de ahí de que tenemos un entretejido social roto y que no es novedad porque esto viene de tiempo atrás se había calmado durante el 2015 los primeros meses de la administración estuvieron muy tranquilos pero a partir de mayo del año pasado esto se ha disparado y se ha vuelto insoportable para todo el mundo no solamente para la sociedad en su conjunto sino también para el propio gobierno A ver, pues fuerte lo que dices bueno, primero lo aceptas se ha escalado la violencia en los últimos meses se ha vuelto insoportable esto lo que está atravesando Cajeme ¿Por qué, Faustino? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Sin duda alguna son grupos delictivos los que están detrás han escogido como un campo de batalla el origen de todo esto, Luis Alberto y tenemos que entenderlo como tal es el alto consumo de droga que se tiene actualmente en la región eso es lo que ha derivado en que muchos de los homicidios que vemos dolosos son realmente entre narcomenudistas lo platicábamos la vez pasada la facilidad con la que se fabrica en cualquier cocina se puede hacer los insumos que se tienen en la región pesticidas, fertilizantes que son solventes para la fabricación de esta droga altamente adictiva y que además pierden totalmente a las personas desde ya lo hemos platicado ahora, ¿cómo podemos compartir eso? bueno, tenemos que entrarle por todos los frentes por un lado, obviamente con el tema de la vigilancia en las calles que hay, pues con una policía que actualmente tiene un déficit de 400 elementos pues a veces se vuelve muy difícil tengo, para que tengas una idea de las 22 demarcaciones que tenemos actualmente en Cajernos tengo 10 policías por demarcación por cada turno entonces, si es una situación muy difícil donde necesitamos el apoyo de la policía estatal ha estado presente la policía estatal con operativos pero sin duda alguna ha sido insuficiente o sea, las estadísticas son frías, son crueles y nos dicen que ha sido insuficiente la presencia de la policía estatal así es entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que replantear estrategias tenemos que buscar nuevas maneras de entrarle a este problema eso sin dejar las medidas de prevención que hemos tomado creo que eso es una buena apuesta trabajar en una forma distinta como se venía haciendo con una visión transversal donde todos dependencias del organigrama municipal tengan programas que vayan enfocados precisamente a las colonias donde los mayores factores de riesgo se generan para que se generen delincuentes y tratar de empezar a a parchar este entretejido social a otra vez entretejerlo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer porque el problema surge desde ahí y bueno eso es replanteando esas estrategias de seguridad pero enfocándonos fuertemente sobre todo en la prevención hemos tenido resultados positivos por ejemplo en lo que es el robo domiciliario en lo que es el robo de auto que continúan a la baja el problema que tenemos es el homicidio doloso que se presenta en cualquier calle del municipio y eso es lo que más me preocupa Faustino antes te preguntaría bueno ¿qué se tendría que hacer? porque bueno digo para enfrentar un problema primero hay que aceptarlo y tú lo estás aceptando no estás rehuyendo y estás pues de alguna manera confirmando lo que se venía señalando de Cajeme lo insoportable que se ha vuelto la insuficiente lo insuficiente que ha sido la presencia de la policía estatal como inunda el cristal a Cajeme es decir que esto ha complicado entonces ¿qué seguiría? porque entonces si el estado el apoyo ha sido insuficiente el municipio también no está a la altura de la circunstancia por lo complicado del tema pues ¿qué tiene que ocurrir o qué propones para darle la vuelta? a ver necesitamos primero que nada obviamente el gobierno no lo puede hacer solo como te decía trabajar y fortalecer los programas que hemos establecido preventivos pero también necesitamos establecer una verdadera coordinación entre las distintas corporaciones al principio la reunimos estuvimos trabajando de una forma muy coordinada en algún momento de este camino no se ha dado esa coordinación como debería hemos tenido unas reuniones en los últimos días por el propósito de fortalecer lo que se tenía y lo que había funcionado pero al mismo tiempo también replantar estrategias y ¿qué vamos a iniciar? bueno pues vamos a trabajar con una mayor presencia sobre todo en las colonias donde te digo sabemos que ahí es donde se genera gran parte del conflicto eso ya está muy estudiado ya la propia Secretaría Estatal de Seguridad Pública hizo un estudio a fondo de lo que estaba ocurriendo en algún sitio y sobre todo donde se estaban generando esos factores de riesgo bueno pues vamos a trabajar en ello pero si es importante por ejemplo la famosa policía militar anuncian que vienen que vienen a fortalecer pero en días pasados la mitad de los elementos que estaban aquí fueron reconcentrados hermosillos cuando nosotros esperábamos que esta policía militar nos pudiera ayudar a fortalecer las áreas que para nosotros son más débiles que son los caminos rurales donde pudieran tener una mayor presencia ellos y bueno y permitir que concentráramos nosotros a la policía municipal dentro de los cascos urbanos pero en fin son temas que hemos llevado a la mesa como por ejemplo la depuración que hemos buscado hacer dentro de la misma corporación municipal se habla mucho de que está con un día con narcotráfico y tengo desde noviembre pidiendo los elementos necesarios para iniciar el proceso que me permita desincorporar aquellos elementos que no estén aptos según el examen de confianza para estar dentro de la corporación sin embargo las evidencias del resultado que es la parte clave para poder iniciar ese proceso administrativo no se me ha sido entregado entonces es muy difícil que yo pueda proceder así o que la administración pueda proceder para depurar esos supuestos elementos que aseguran que están colunidos con el crimen organizado si no no se nos entrega a nosotros las evidencias para nosotros poder iniciar el proceso administrativo y que después no se nos vayan a amparar que no se nos vayan a amparar como es un señor en el pasado y que tengan que ser reinstalados entonces ¿quién faltaría Faustino? porque me preocupa digo que digas eso ¿quién faltaría? que se siente más quien se tome más en serio el secretario de seguridad la sedena porque hay ya policía militar y vemos que llegó hace que más de dos meses un mes y medio y no se ha notado en Cajeme ¿me preocupa eso? Faustino no me preocupa más a mí me preocupa más a mí que no lo veamos donde deberíamos de verlo que es precisamente en los caminos vecinales en los entronques del Valle de Illaque porque no es un problema propio de Cajeme sino es regional y así tenemos que verlo y obviamente si hubiera una coordinación real fuerte, sólida como la que estamos buscando y te lo digo hemos estado claticando el secretario de seguridad pública estatal don García Morales es un servidor precisamente ¿cómo podemos establecer esa verdadera coordinación que permita generar confianza y que trabajen todas las instituciones porque no estamos hablando solamente de la policía estatal de seguridad pública que la policía municipal aquí tiene que participar la PEI aquí tiene que participar la policía federal aquí tiene que participar el ejército aquí tienen que participar las 10 instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia porque luego no es el otro tema ¿no? es que tanto la policía municipal como la estatal han estado anunciando detenciones ¿pero qué sucede con esas detenciones? ¿qué es lo que pasa cuando inicia el proceso de judicialización? sabemos que el 98% de los casos en CAFM aproximadamente yo voy a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado se ha llegado a esa judicialización el tema es que pasa en el íntero hay prisión cautelar o están libres o sea ¿qué es lo que sucede? en fin es una serie de factores es un tema muy complejo y hay que entrarle no hay otra sí y la complicidad Faustino ¿cómo está? porque se habla también digo si no se está haciendo es porque no se está protegiendo a alguien no es nuevo tampoco lo de CAGME porque veo ciclos de repente se complica baja estarás de acuerdo es decir tampoco nació con Faustino Félix lo podemos decir me ha tocado presenciar momentos de violencia en CAGME desde el sexenio pasado trienio pasado allá mataron recuerdo a Cornejo bueno la región Valenciola Cornejo Ernesto Valenciola Cornejo ¿cómo era? Cornejo bueno es decir es por ciclos pero hoy se ha agudizado y tú lo admites ¿se está protegiendo a alguien? ¿se protege a grupos? ¿o por qué no le entra del toro? ¿por qué no agarra por el toro por los cuernos la policía militar estatal? a ver ¿por qué tanto titubeo contra CAGME? esa es la gran pregunta ¿no? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no se puede establecer una coordinación que permita brindarle seguridad a los habitantes de la región? o sea ¿por qué fila hubo en un momento y qué fue lo que ha pasado después? la verdad es que como te digo es un tema muy complejo ahora tú bien lo dices no es nuevo es una escalada que se inicia a partir de 2009 y está muy clara la cifra ¿cómo ha ido creciendo? creciendo el problema es que nosotros no queremos llegar a un nivel donde nos compartamos en un Tamaulipas en un ciudad de Juárez y en esto por fortuna se están involucrando pues aquí hay gente del sector empresarial de la región que están buscando también ellos cómo colaboran o sea hay una participación de la gente creciente en los temas sobre todo de prevención y de rescate de espacios públicos ¿cómo combinas con el mismo objetivo? ¿cómo regresamos de tranquilidad a los habitantes de KGM? ¿cómo hacemos que bajen los índices de violencia? pero sin duda alguna gran parte tiene que ver en que se establezca una verdadera coordinación y esa mesa de coordinación que se tiene empiece a dar resultados pues estaremos muy al pendiente Faustino de lo que sucede en KGM tienes los micrófonos abiertos siempre para hablar Faustino y pues mantenernos en contacto gracias Luis Alberto y un saludo a todos igualmente Faustino un saludo a todos